El acoso escolar es una condición que siempre preocupa. Según el Registro del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, en 2023 se reportaron unos 4.113 casos de agresión escolar, acoso y ciberacoso. Comparado con 2022, se presentó un aumento del 94,5%. Es importante identificar aspectos como el estado de ánimo, el comportamiento social, entre otros. Y desde ahí uno identifica cuándo puede estar pasando algo, cuándo cambia su estado de ánimo, cuándo su rendimiento no es el mismo, de pronto se puede estar aislando. Hay muchas señales en realidad. Otra de las cifras que preocupa a los expertos es que en el 80% de los casos siempre hay observadores presentes. En el 84% de las situaciones, estas terminan cuando los observadores intervienen. De ahí la importancia de crear redes de apoyo. También de toda esa formación que las familias necesitan, que los padres necesitan para poder acompañar a sus hijos. Y en ocasiones sentimos que los papás por sus ocupaciones de pronto dejan de estar tan pendientes. Y es fundamental que ellos asistan a todas estas formaciones para que realmente sea un trabajo en equipo. Otro de los apuros importantes es el apoyo por parte de los familiares y su inclusión en los procesos que adelantan las instituciones. Para el observador es importante tener en cuenta a quién reportar la situación, porque muchas veces sienten miedo, sienten culpa. Entonces la idea es desaprobar ese comportamiento del niño que está intimidando y prestar apoyo a ese niño que está siendo intimidado. En Medellín, a través de la página web de la Secretaría de Educación, se puede activar la ruta de seguimiento de estos casos. O entidades privadas tienen a disposición consultorios virtuales gratuitos atendidos por especialistas, donde se pueden resolver dudas con esta problemática.